Bueno, en un primer momento había iniciativas por parte de la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro con intenciones de trasladar las rutas nacionales que corresponden a esa provincia al ámbito de la provincia. La verdad que nosotros lamentamos, lamentamos obviamente porque son nuestros pares, los compañeros trabajadores de Vialidad Nacional y obviamente al no estar claro qué tipo de traslado se estaría dando, nosotros todavía no podemos emitir algún tipo de dictamen o opinión porque son versiones, versiones que se han dado. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más Sonrisas Felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuota fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Musimundo, parte de tu mundo.